Técnicamente el movimiento lateral bajista de las últimas semanas encaja a la perfección dentro de lo que sería un ajuste o corrección a las importantes subidas previas las que llevaron al título desde los 21 hasta los 26 euros en un mes. A priori cualquier corrección hacia la zona de soporte de los 23 con 40 euros ante resistencia se debería interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras. Como zona de resistencia en mi corto plazo estaremos atentos al último máximo decreciente en los 25 con 80 euros. Cerrar por encima de esta resistencia implicaría la salida al alza de la formación de implicaciones resistas. En cualquier caso todo hace pensar en una casa inminente vuelta a los máximos anuales en los 26 con 50 euros y por encima de los 30 euros coincidiendo con los máximos de 2014.